Peñita, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nada, full veraniegos, no está saliendo mucha música y esto es una cosita que se nos pasó, bueno, no se nos pasó, pero como que teníamos el COVID, ¿no, hermano? Sí, no pudimos hacerlo, sí que lo escuchamos y lo seguimos escuchando Y a mí me mola y al Charlie también, hemos dicho, algo darle, ¿no? Vamos a hacer un par Un par de temas, para mí, los que más me gustan Yo los que más he escuchado, ya los hemos escuchado, pero... Sí, sí, claro Esto es para quien le mole nuestros vídeos, el virtual, no sé qué, se lo va a ver igual Así que más vale tarde que nunca, ¿no, boludo? Vamos a hacer dos temas, el disco que no quería dedicarte, que es un álbum que sacó el virtual hace un mes o así Vamos a hacer Oda La Obsesión, que me gusta mucho Serendipity, que me gusta mucho Luego, fuera de control, me gusta mucho, pero ya salió Y luego... Baby me gustaba, ¿y qué pasó también, hermano? Esas, ves, me pillan un poco lejos Las dos esas como que las tengo... A mí las como las metimos en la playlist nuestra y también las he escuchado más Puede ser Pero bueno La playlist... Torrecaña, eh Barra Gordo en... En Spotify Le damos ya Ah, dale, Gordo Está muy guapo los colores y tal Flow, flow carioca, eh En plan... Flow, ya Top, todo pintado a... A lápiz de madera Sí, claro Esto me recuerda a un tema, hermano, del Frank Laurel Mago No tengo miedo a todo, pero me siento solo Claro ¿Cuál es ese? Creo que es Alibaba La guitarrita esa me recuerdo Eso De parecido Naturaleza, tal Sí, tal cual, eh Es que... Joder, te va metiendo en... Bonitísimo Te va metiendo en escena, ¿sabes? Está guapísimo Me muero porque es rollo él Porque son sus tatuajes y tal Ahí en su casa, en el estudio Sobre todo desordenado, triste y tal Y están los otros ahí en la casa de al lado O en la misma casa Ahí de fiesta Pero igual es como la chavala Porque él ha dicho abiertamente Que es un disco inspirado en... Bueno, el disco que no quería dedicarte, ¿sabes? Inspirado en un desamor y tal Sí, directo a una chavala Sí Y aparte, mira, por ejemplo Estos tienen un puñado de plantas Y él solo tiene una Yo creo que también sale... Ah, no, es como un payaso Pero no, porque estos lo tienen igual No sé Está guapísimo esto ¿Cómo te mete, hermano? Lo que siento es de verdad Y está tan bien lo exagero Por mi puta intensidad Por lo poco que me quiero No distingo realidad y visión El día es gris entero Tengo que atacar esta obsesión Pero hay tanto, pero Y a la vez Nada que... Está guapísimo Gordo, se nota que va rayado, ¿eh? Va rayado Va muy rayado Va muy rayado Que ese es otro tema, gordo Nunca lo había visto rayado O sea, sí que... Pero siempre como... No, sí Sí, hay veces que eran canciones de rayado Pero siempre tenían... Un toque... Un toque divertido La música, ¿sabes? Sí, este es... Esta y la música es... No, no sé si va, gordo Ya está En fin Yo tengo una teoría gordo Y es que las mejores canciones de los artistas Siempre son las... Como las más tristes Claro Pero es que a mí el virtual en modo... Sudogudo, por ejemplo Me flipa también Pero eso también mola Sí, mola todo Es que el virtual es muy bueno Pero otra vez me drogué Aún sabiendo que no debo Yo sé que tú estás bien Y que yo sigo en el juego Eso es porque me dejé Y aún escucho tú te quiero Y de verdad No sabes lo que duele cuando despierto Y no estás Fuuu Y un solo grano de arena que se me hizo montaña Sabarra me encanta No sé por qué Esa actitud tan tuya que me encanta Y me he doñado Inmovilizado Me he quedado atrapado En esta tela de araña Otra vez soñé Lo mismo que ayer Otra vez me culpé Estando más que hablado También es verdad Que estoy más calmado Pero te quiero hablar Y a ti se te ha olvidado No pasa nada Estaré obsesionado Siendo... Por lo de rollo que lo ha dejado hace ya Y sigue... Sigue corrayado Sigue molando Es que no sé por qué O sea... Rello obsesionado No me estoy catando la... O sea, la he escuchado muchas veces Pero es como que me molan Frases... Sueltas Pero no... Sinceramente no me he parado a escuchar Pues eso Sí, sí, a ver Sí, pero... Me flipa la de... Un grano de arena que se me hizo Montaña Claro, como lo dices Como lo dice, bro Transmite, bro Otra vez me culpé Y luego hay una cosa que a mí me encantó Hay una cosa que va ahora Que la primera vez que lo escuché Me puso el pro de punto Pero no te quiero hablar Y a ti se te ha olvidado No pasa nada Estaré obsesionado Siendo consciente de ello Me siento ahogado Con sangre y los ojos Con lágrimas los lavo Virtual... Virtual... Buenísimo Y no me contestas Increíble Sigo preguntándome por qué de algunas respuestas Increíble El beat Me iluminó Díselo Que perdí el control Se hace un nudo en mi garganta Me quedo a las puertas I'm a fucking God Pagas increíbles For me Qué guapo, man La energía no está Está increíble Se nos quedó allí Yo tengo mi ya Fine Tú te tienes a ti Y aunque a nadie se lo cuente Sigo escuchando Tú quiere Nada Nada Se cae todo Tú ya has salido Ahora me paso a verte Es increíble, hermano Pero mola porque no te lo esperas eso Está haciendo como un flow así Y le mete el piano otra vez Y la base, hermano Claro, claro La base Pone el piano con el quiere Yo tengo mi ya Estamos quedando del hype ahí Te tienes a ti Y aunque a nadie se lo cuente Sigo escuchando Tú quiere Tú abrázame Tú ya has salido Ahora me paso a verte Entiende que Que ahora a mí me abrace la sombra Y que nada es lo que veo más sombra Que nadie sepa ya cuál es mi onda Que cuando encuentro algo bueno se me esconda Que te hayas tenido que ver conmigo Que estoy en el salón Increíble Sudor en frío cuando pienso en nosotros Increíble Siempre supe estar solo No entiendo nada Esa barra Esa barra Es buenísima, bro Siempre supe estar solo No entiendo nada ¿Qué me está pasando, hermano? Si yo antes Me asustaba todo el mundo Estaba bien y ahora Claro, estaba solo He estado solo 20 años ¿Sabes la peña que le habrá pasado esto? Es que eso le pasa a todo el mundo, bro Pero he estado solo mucho tiempo bien ¿Y ahora qué tal? ¿Cuál? ¿Cuál? A mí esto personalmente no me mola ¿Eh? A mí esto personalmente no me mola ¿Esto? ¿Al final? A ver, no lo veo muy bueno pero no me ha sabrado Ahora me he hecho al oído Pero la primera vez fue un chivrión pelín ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿No sé? ¿No sé? No sé No sé Es flow película también Flow algo rollo Titanic o algo, hermano No sé ¿El final de la película? Sí Nada, nada, bastante durete ¡Pum! Ahora va a serendipity ¿No? Sí Quería buscar qué es serendipia porque A mí me suena Yo, o sea, hay gente típico que te lo tatúa, ¿sabes? Circunstancia de encontrar por casualidad algo que no se buscaba Me gusta Qué guapo Bonito, hermano Sí, sí Me pasa a veces, ¿eh? Por el mundo, ¿no? No me ha pasado Sí, ahora todo nos ha pasado Todo nos ha pasado, pues Mola, ¿eh? Ah, el serendipity ser el serendipia Ahora es un false friend de estos que significa No, no, no Cocina, ¿sabes? Vamos a ver eso ¿Qué estás? Tiene sentido Tiene sentido, tiene sentido Delante del fono La imágen en la pantalla Mientras tanto tú actúando como si no ha pasado nada A veces me pregunto el por qué de lo que se acaba A veces veo nuestras fotos Vuelvo a recordar tu cara ¡Hola! Bebé No, no, no Este es el hijo que no quería dedicarte No, no, no ¡Hola! ¡Hola, hola! 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 ¡Muy guapo! ¡Es increíble! ¡Wow! ¡El agua de celos, chaval! ¡Wow! ¡Hola! ¡4, 40! En el virtual... Ha pasado bastante mal, ¿eh? ¿Y tú crees que esto le viene bien o...? La lagrimas en la pantalla y tú como si no ha pasado nada... Es que el... Eh... El WhatsApp, gordo, ¿tú sabes cómo ha influido en nuestras vidas? Yo mirando las fotos... Claro, hermano, el móvil... O sea... Qué cuidado, eh... Un escribiendo en un momento concreto te puede abrarte aquí, claro, ya, eh, gordo... Sí, todo... ¡Madre mía! ¡Nada, rollo! La de me salgo del chat, ¿no? Me salgo del chat, ¿sabes? Cuidado... Bebé No, 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 no Este es el hijo que no quería dedicarte No, 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 no Y es que yo no lo vi De venir Y ahora no puedo estar contigo tampoco sin ti No, 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 no Yo no sé si... Echar triste o feliz Quizá nos reencontremos como en Serendipity No sé qué dice ahí Quizá nos encontramos... Ah, como en Serendipity Oro, yo creo que es eso, hermano Que como... Por casualidad Se entran por casualidad y se vuelven a... A ver si es una peli o algo Porque es como en... Es un poco raro Sí, sí, sí Es un poco raro Quizá nos reencontremos como en Serendipity Puede ser una peli o algo Nochecina marca de estucarme Y mi funda de almohada Es un flow Es un flow Tumba boca arriba a mi cama y otro tema te escribí Mi mente obsesionada, baby, tú lejos de aquí Esa me gusta también porque dice Tumba boca arriba a mi cama y otro tema te escribí Claro Porque es como... Con el turno, ¿sabes? Con el turno comiéndose la cabeza Claro, yo creo que no es... Voy a hacer un tema Si no es como... Que lo necesito Típico meme este de yo creando escenario ficticio Claro, total Por rollo estar así Y pensarme en movidas y decir... Vale, vale, joder Si hubiera hecho esto... Claro Este flow, este flow Ya no vuelvo a mi psicóloga Estoy harto de todo Aunque me sienta así, no creo No me veneno Mis sentimientos ya no están Me rompió mi corazón No te lo vuelvas a llevar Baby, por favor Venga, me quedo... Todo ¿Dónde quedo? Porque aquí solo queda... Dolor Es como... Es como... Es como una respuesta, eh Pero estoy llorando Oro Delante del fondo Con lágrimas en la pantalla Mientras tanto tú actúando como si no pasa nada A veces me pregunto el porqué de lo que se acaba A veces veo nuestras fotos, vuelvo a recordar tu cara Super rayado Super rayado A él me hubiera entrado un... Me hubiera entrado un... No, no, no Algo, no A un chillito Creo se acaba ya, ¿no? Sí Eh... Me flipan las dos Me flipan las dos Y creo que... Puedes representar a mucha peña, eh Muy clave Muy clave Muy clave Mucha peña le ha podido pasar esto de estar rayado mirando las fotos Después de dejarlo, no sé de qué Sí Y a mucha peña Que no sea fan del virtual Claro, claro, claro Mucha peña Público general Peña que escuche Público general, gordo Aitana Utei Escuche Le ha pasado eso, gordo Le ha pasado eso O sea... Igual no, pero a mucha peña... Che, a todo el mundo es fano Sí, sí, sí A todo el mundo El 90% de la evolución Y nada Esperemos que el virtual consiga... Consiga remontar, ¿no? Consiga remontar el guayo Algo con esto Igual se ha desahogado ya Ya, no sé La chavala tal ¿La chavala tal qué? En plan, me ha dicho... Buah, eh... Todo es total El rollo... Me quiere, ¿no? Claro, me quiere que flipas Al revés Yo creo que la chavala habrá flipado Es que la chavala... Eso siempre... Eso siempre lo pienso El rollo... Yo lo pensé mucho La gente que inspira esas canciones, bro Claro, flipará Flipará y lo sabrá Claro, y lo sabe Y si son de un pueblo o una ciudad La ciudad lo sabrá Claro ¿Sabes lo de decir? Por ejemplo, la de veneno del de la osa, gordo O sea, la pava sabrá que es por ella Y el palo sabrá que es por ella Flipa, gordo Yo siempre he utilizado la de veneno de la osa de ejemplo Es que es buen ejemplo, gordo Nada De locos Es que en Málaga los gordo sabrán que... Que en Málaga los gordo sabrán que... Que en Málaga los gordo... O sea... Nada, chavales Eh... Darle like, suscribiros, toda la vaina, si no estáis... Estaría guapísimo que fuera ficticio, ¿sabes? Que no lo haya vivido y se haya metido en el papel Sería mucho... Más difícil aún porque es como... Sería inventar de nosotros Está gordo Está gordo Se le nota... Se le nota realidad Sí, 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 sí Totalmente Bueno, eso, chavales Cosas muy concretas, ¿sabes? Sí, sí, sí Cosas que han pasado Cosas que han pasado que ya no hay más... Redes sociales en la descripción, tal Cuidaros mucho, pasadlo bien, beber agua, todo eso Escucharos el disco que no quería dedicarnos Y... Nos vemos, chao Chao